Música Oh la la la, oh pa' los sueños, oh pa' los sueños, y ahí va Yo tengo un sueño, un sueño lindo, terrible chido, y ahí va Sueño contigo, siempre me río, como los ríos, y ahí va Oh la la la, oh pa' los sueños, oh pa' los sueños, y ahí va Me paso corto, pero seguro, aunque te até, a los sueños Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail La, 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 la 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 La, 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 la Yo tengo un sueño, un sueño bonito, terrible, chido, y ahí va. Sueño contigo, siempre me río, como los líos, ahí va. Sueño contigo, siempre me río, como los líos, ahí va. Sueño contigo, siempre me río, como los líos, ahí va. Sueño contigo, siempre me río, como los líos. ¡Ay, ay, ay, ay!